Nuestro pastor y familia fueron llamados a servir. Vemos en ellos un claro ejemplo de Jesús cuando dijo en Lucas 22, 27, Yo estoy entre vosotros como el que sirve. O como en Mateos 20, 28, que dice, No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Mi pastor me alimenta. Mi pastor es cariñoso. Aunque me pierdan, mi pastor me busca. Cuando estoy herido, Él me cura. Cuando me alejo, Él me llama. Gracias por ser nuestro pastor. Buenos días, niños. Que nuestro Dios llene de paz y amor a cada uno de ustedes y la presencia de Él esté en este lugar. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre la armadura de Dios. En la iglesia, ¿quién es el que nos equipa para la batalla espiritual? Pastor. Pastor. Correcto. El pastor es quien nos equipa con su enseñanza a través de la palabra del Evangelio. Y también nuestra pastora, quien en coordinación con el pastor, nos enseña de la palabra de Dios. Sentate acá para que ellos vean la armadura de Dios. Esta es una representación nada más. Gracias, pastor. Pastor y pastora. Gracias, pastor. Bye. R. Recibir a todos por igual. Cada vez que yo entro al pastor me da un abrazo. No importa cómo me veo ese día. Me puedo ver así. 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 O así. No importa. Hola, how are you? How are you? How's the kids, man? We're good, you know. How's work? I heard you got a promotion. Yeah, we've been busy. You know? It's good, it's good. Hola a todos y bienvenidos al Centro Internacional de Cristo. ¿Quién es alguien aquí para la primera o segunda vez? ¡Tú en el frente! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos, Pastor! Nuestro Pastor Josué siempre visita a los hermanos cuando hay una emergencia. Él llega o al hospital o a sus casas. de vez en cuando Ramón lo acompaña en esas visitas si pastor yo creo que si hacemos esos arriba el facebook se va a ver mejor oh pastor no se olvide que usted me dijo que tenía que llamar al hermano Ramón para ir a visitar al hermano Leo y la hermana Vicente gracias por recordarme hijo, déjame le llamo así a Ramón no, yo lo que estaba aquí recostado un poco un rato estaba en descanso, estaba descansando ok si, si estaba acá en iglesia con José y estaba pensando ir a visitar a nuestro hermano Leo y la hermana Vicente y quisiera saber si tú me puedes acompañar al siervo si no, no, yo no tengo nada que hacer si, está bien, yo tengo tiempo perfecto perfecto tú pasas por mí o yo paso por ti no, pues está bien yo paso yo paso a recogerlo ahora perfecto te espero bendiciones bendiciones amados que haces aquí iba a ser un café ahora porque estoy viendo ahí un huevo de pelota ah, pues deje ese cafecito ahí y paramos en el Dunkin Donuts porque tenemos una emergencia necesito ir al hospital y necesito que me acompañe ok está bien usted me espera al frente entonces y me da 10 minutos y ok yo me preparo pues paso por usted dentro de unos 10 minutos perfecto pues sí pastora este eso es lo que lo que pues lo que está pasando y pues yo necesito pues como ustedes ustedes intercesoras y el pastor pues para que ustedes me ayuden con esa situación y pues me ayuden a orar sí, claro vamos a orar pero el pastor no está hoy aquí precisamente hoy llega de Puerto Rico déjame chiquiar porque él llegaba hoy a ver si me testió oh sí, mira él ya viene oh, mira Wendy, Dios te bendiga Dios te bendiga amor que bella tú estás explícame y esa luz te dio mucho el sol por allá nuevas cosas vienen nuevas cosas vienen hablamos después dígame qué está pasando pues pastora este pues hablando con la pastora pues para que ustedes me ayuden a orar por una situación y yo sé que ustedes pues interceden por nosotros por la iglesia y yo quiero que pues que hagan una intercesión por mí por mi hogar y por mi familia pues Anita esto requiere una oración inmediatamente vamos a orar vamos a orar r restauración restauración significa arreglar los desperfectos de una cosa recuperar renovar o volver a poner algo en un estado mucho mejor el sinónimo de restauración es reparar en eclesiastes 3 3 15 la palabra nos dice lo que ha sido ya es y lo que ha de ser ya fue y Dios restaura lo que ha pasado amén Dios bendiga mis hijos gracias por estar aquí para recibir un consejo para restaurar su familia en la Biblia en 1 Corintios 13 4 dice tener amor es saber soportar ni ser presumido ni orgulloso ni grosero ni egoísta es no enojarse ni guardar rencor es no alegrarse de las injusticias sino de la verdad tener amor es sufrirlo todo creerlo todo esperarlo todo soportarlo todo saben que el amor lo puede todo en Cristo amén en la Biblia en Eclesiastes 4 12 nos dice si alguno prevaleciere contra uno dos resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto recuerden Dios es el centro de sus vidas y como Dios es el centro ustedes son como esa cuerda de tres dobleces que nada los va a separar perdóname mi amor sé que he fallado pastor Josué pastor Anita y familia gracias por su gran interés de impartirnos dirección en el caminar con Jesús gracias por su amor entrega esfuerzo y dedicación a los diferentes ministerios la iglesia le agradecemos el apoyo incondicional que nos brindan y por su trato especial damos gracias a Dios por ustedes les amamos take 500 uh number 65 no, 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 no no, no wait, wait we have to do water sour all right that was really good muy bien en iglesias o se me apagó de los yanquis yo no me pongo nada de los yanquis mira, este hacia mi príncipe no, perdón ¿por qué digo se llega? aprate de imaginárselo no es padre no es padre ¿ok? bendiciones ¿mírame? mírame a mí pon el нome bendiciones bendiciones otro ja 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 Jajají jajeni jajají 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 Gracias.